La Cámara de Cuentas actuó sobre la base de una petición que le hizo el Ministerio Público en el marco de una investigación. Bueno, esa auditoría ha revelado una serie de hallazgos que tendrá que evaluar el Ministerio Público en lo que sería eventualmente la formulación de la acusación. Yo creo que no es una sorpresa para nosotros. Nosotros hemos visto que este Ministerio Público ha dicho que tiene elementos suficientes probatorios para poder comprobar en su justa dimensión los niveles de corrupción tan perverso que teníamos en el Estado Dominicano. La Cámara de Cuentas cita en su informe que Alexis Medina vendía combustibles a la policía pese a no tener la autorización requerida. Asimismo evidencia irregularidades en la gestión de salud pública del 2013 con adjudicaciones de obras de forma violatoria.